¿Qué tal estáis chicos y chicas? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y estamos ya preparados para resolver el siguiente ejercicio. Tengo un triángulo rectángulo, la hipotenusa vale raíz de 5 y no sé cuánto valen los catetos, valen lo mismo, X metros. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, aquí tenemos la hipotenusa, raíz de 5 elevada al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Pues tenemos X, pues el cuadrado es X cuadrado más X cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras en nuestro triángulo, para nuestro triángulo. Simplemente opero, esto es una ecuación de segundo grado, hago las operaciones, raíz de 5 al cuadrado es 5 y esto será igual a 2X al cuadrado. Este 2 lo elimino de ahí dividiendo ambos miembros por 2 y tendré 5 medios igual a X al cuadrado. Esta ecuación de segundo grado se llama también ecuación de segundo grado incompleta pura. Si tienes problemas con este tipo de ecuaciones, te invito a ir a este vídeo, ahí explico bien cómo se hace esto. El caso es que en este caso podemos simplemente hacer lo siguiente, pues la raíz, pongo aquí más menos, más menos y 5 medios. A ver este símbolo, ahora está bien. Tenemos un signo positivo y un signo negativo. Esto significa que la ecuación tiene dos soluciones, claro, es de segundo grado. Bien, solamente la solución positiva tiene sentido para nosotros, solamente. Porque coger la negativa, esto significa que tendríamos un triángulo rectángulo con lados negativos y esto es muy extraño. Venga, pues finalmente la solución va a ser igual a X igual a raíz de 5 medios y expresado en metros. Vídeos, colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Y más vídeos, por favor, sobre Teorema de Pitágoras, Triángulos, Rectángulos, siguiente vídeo. Me despido y ya está. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.